Gareth Sela presentó su renuncia al Minigualdad. Este sería el motivo de su salida. El funcionario que lideró el programa Jóvenes en Paz presentó su carta de renuncia al Viceministerio de la Juventud. Gareth Sela presentó su carta de renuncia al Ministerio de la Igualdad, entidad liderada por la vicepresidenta Pérez de Márquez y en la que ocupó el cargo y viceministro de las juventudes. Sela Forero, realizador audiovisual que fue gravemente herido en el marco del paro nacional de 2021, llegó al Viceministerio de la Juventud en octubre del año pasado y fue posesionado por la vicepresidente con la directriz de garantizar los derechos y generar oportunidades para la juventud. Yo no olvido lo mucho que nos costó estar en este lugar, pero frente a la oscuridad que nos quisieron imponer, prendamos la luz, dijo el funcionario para ese momento. Según fuentes cercanas al ministerio, Sela presentó su renuncia por orden del presidente Gustavo Petro debido a diferencias y loces que venía teniendo con la vicepresidente Párez de Márquez. Sin embargo, no se descarta que se le asigne en otro cargo del gobierno. El funcionario dirigió el programa Jóvenes en Paz que busca darle un giro mensual de un millón de pesos a jóvenes que estén en riesgo de entrar en la delincuencia. Aunque la iniciativa fue impulsada desde el Ejecutivo como una manera de ayudar a la juventud, cargó con un fuerte estigma que no logró eliminársela. En todo caso, este es uno de los programas que más ha avanzado en el ministerio, que ha sido cuestionado por algunos sectores por su bajo nivel de ejecución presupuestal. Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad ni la vicepresidente se ha pronunciado frente a la salida de Sela del viceministerio.